Hola a todos, mi nombre es Diego Ordoñez, soy médico veterinario. Estuvimos participando con los colegas de Véter Médicas en el curso de ecografía básica. Una enriquecedora experiencia ya que estuvimos haciendo lo que nos gusta, aprender a partir de la práctica. Estuvimos con varios colegas identificando órganos de cavidad abdominal, principios básicos de ecografía, cómo setear nuestro equipo para convertir el ecógrafo en una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones clínicas para nuestros pacientes en nuestra práctica diaria. Esperamos que podamos seguir participando en próximos eventos de la mejor manera, siempre haciendo en la práctica, fortalecemos siempre nuestras habilidades. ¡Suscríbete al canal!